I am waiting for your love Losing faces in my room I am waiting for your love Yo miro por la ventana a la mañana Buen día A la mañana Yo miro por la ventana a la mañana A la mañana Miro si hoy está lloviendo Miro si hoy sale el sol Si está lloviendo Uso para más Y un sombrero Si sale el sol Riego las flores de mi guitarra Pienso en el pasto salgo a caminar ¿Dónde estás? ¿Qué miras? ¿Tu ventana? ¿Dónde va? ¿Es la luna de Venecia? ¿O ves el sol de Tucumán? ¿Y si te cuento los motivos? ¿Qué tengo hoy para vivir? Lo seguimos acompañando Después de esta hermosa canción de Anda Calabaza Estamos acá en vivo en la televisión pública Y Mechi, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a seguir hablando sobre los trabajos ¡Ay, qué bueno! Muy bien Venimos hablando Un montón Muchas, muchas clases sobre los trabajos Diferentes trabajos que desempeñan Diferentes trabajadores, trabajadoras El Día del Trabajador y la Trabajadora Que lo festejamos el viernes Exactamente, lo festejamos el Día del Trabajador y la Trabajadora Y bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre trabajos Y trabajos para mujeres y varones Vamos a conversar acerca de eso Tenemos una entrevista especial ¡Upa! Especialísima Una sorpresa ¿Tenemos una sorpresa? ¿Una invitada sorpresa? Sí ¿Una invitada sorpresa? ¡Ah! ¡Me encanta! No saben lo que es esta invitada que tenemos para hoy ¿Qué más, señor? Exactamente, vamos a jugar un dalequé ¡Oh! Abrimos la puerta de la imaginación Me encanta el dalequé Bien Vamos a tener nuestro momento de lectura ¡Ay! Me encantan los cuentos Lectura Momento como todos los días Momento de relajar Un minconcito de lectura Que me encanta Muy bien Vamos a abrir la ventana La otra ventana del arte Sí Mucha ventana Mucha ventana Y vamos a seguir conociendo ¿Abró la ventana? Ahí está abriendo una ventana ¿Y a quién descubrimos? ¿Quién está por ahí? Vamos a seguir descubriendo a Frida Kahlo ¡Ah! Pero que ya la habíamos Que también estuvimos hablando semanas anteriores Vamos a seguir charlando sobre ella Y vamos a ver que Frida fue fuente de inspiración Para otros artistas también Señor Mechi, hoy es lunes y hay que mover el cuerpo Pero claro que sí Pero para todo eso, ¿qué necesitamos? Bien Para todo esto, ya tienen la cajita armada Sí Con algunos materiales ¿Se acuerdan de la cajita? ¿Se acuerdan? Exacto Con pedacitos de papel Pueden ser diarios, pueden ser revistas Pueden ser alguna cartulina Porque vamos a pintar y dibujar también Vamos, exacto Con marcadores, lápices Lo que tengan en casa Si tienen alguna témpera También pueden usar También pueden usar Lémperas y pinceles Para el dale, ¿qué también puede preparar este? Lo que tengan Capas, disfraces Copa de mamá, papá Cosas que encuentren para divertirse Pueden inventarse personajes Pidan permiso a los adultos Pidan la ayuda también a los adultos Que también No solo ayuda No ayuda Que busquen ellos qué ponerse Para participar de este juego Claro Que jueguen con nosotros Claro que sí Están todos invitados Y otra cosa más ¿Qué? Me acordé Tenemos juego tradicional ¿Cuál será? La payana ¿Cuál será el elástico? La soga ¿Cuál es? A ver, ustedes en casa saben cuál es Dígalo conmínica No, ese no es Fisuitas ¿Cuál será? Solamente voy a decir Que es como un juego preferido Desde el jardín Hasta los más grandes Los chicos de primaria Yo creo que también Los juegan en el recreo ¿Cuál será? El fútbol Me encanta Podría ser No, no, no Vayan pensando ahí Vayan pensando en sus casas ¿De qué juego se trata? Está toda la clase así en marcha Así que vayan buscando la cajita Nos tenemos que quedar en casa Para cuidarnos Para cuidarte Y siempre tenemos recomendaciones Claro, para cuidarnos Tenemos unas recomendaciones Y siempre lo hacemos En un ritmo distinto Sí Y hoy hemos elegido Un ritmo Un ritmo que viene De lejos Un ritmo que viene De las lejanas tierras mexicanas Oye, manito Oye, manito Oye, manito ¡Mexicano se pone! Somos mariachis Me parece muy bien Vamos a hacer Las recomendaciones ¡Claro! Como mexicanos ¡Perfecto! Y la recomendación Número uno Amigos y amigas ¿Cuál es? A ver, uno Salimos la puerta Salimos para casa Y no nos quedamos adentro Como todos los mariachis Adentro La recomendación Recomendación número dos Eso La recomendación número dos Es que te laves bien La manito Manito Muy bien Que te laves muy bien Las manos Que te frotes bien Los dedos Así Uno por uno Y que cantes Durante 20 segundos Más o menos Así Te lavas bien Las manos Con agua Y jabonote Te cantas una canción mexicana Y luego de cantarte Las mañanitas Esa canción mexicana Hay que tener mucho cuidado Y no llevarte las manitas Ni a los ojos Ni a la boca Ni a la nariz Porque te puedes contagiar Y algo muy importante No saques pan del horno Que eso no está bien No, manito Eso no es chido No es chido La recomendación número cuatro ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La recomendación número cuatro Es que si quieres Tocer o estornudar Tienes que hacerlo ¿Sabes dónde? ¿En dónde? En el huequito de codo Así, cuate Así, cuate Muy bien Achís Están todas las recomendaciones Que hicimos los mexicanos Para cuidarnos Para cuidarte Y hay recomendaciones también Para los chicos Y los grandes Para los grandes, señor ¿Qué les decimos? Y los grandes Siempre les decimos Que cuando salen a comprar Tienen que ir Uno de a uno Siempre uno ser elegido Siempre uno Que es el designado El que se ocupa De ir y hacer las compras Ponte, le me tocó a mí Salgo a la calle Voy a hacer las compras Bien Si veo cola ¿Qué hago? Un metro y medio Dos metros de distancia Conservamos Tengo distancia Tengo que usar El tapabocas Tapabocas Que tape bien Desde la nariz A la boca y a la pera Exacto Muy bien Hicimos las compras Vengo con las bolsas Del mercadito Llego a casa ¿Qué hago? ¿Dejamos las cosas afuera? Sí Dejo las cosas afuera Si en lo posible hay Un trapo con lavandina Un trapito Limpiamos Ahí está Limpiamos los zapatos Después las cosas Que trajimos Del almacén O del supermercado Las podemos rociar Con alcohol O las podemos limpiar Con lavandina también Muy bien Bien Terminé eso Lavamos las manos Muy bien Importante esto Todo grande Chicos Esto del lavado de manos Es lo más importante Frecuentemente Que es lo Claro Porque si tocamos El virus se nos puede pegar A los dedos Y nos lavamos las manos Mucho, mucho, mucho El virus se va Y no nos contagiamos Exactamente Bien Muy bien Y también algo muy importante Como los más chiquititos Que son los que están portando mejor Que se tienen que quedar en casa Los grandotes, grandotes Los adultos mayores También se tienen que quedar en casa Exacto Y no pueden salir Y los extrañamos mucho Yo extraño mucho a mi abuela A mi mamá A mi papá Que son grandotes Los llamo siempre para decirles Que los quiero mucho Que les quiero dar un beso Y estoy extrañando muchas veces ¿Vos a quién? ¿A quién? A mi tía ¿Vos a la tía? Tengo como ¿Cuántas tías? ¿Sabes la cantidad de tías que tengo? Mechi Tengo un montón de tías Y son unos personajes tremendos Porque eran un montón de hermanos mi abuela Y la tía Elvira No sabés lo que era Era chofer de colectivo No te puedo creer Era de verdad Era colectivera De las primeras mujeres colectiveras Mira que bien la tía Elvira Y hace un montón que no la veo Y me gustaría llamarla para ver cómo anda A ver Vamos a verla Voy a pedir un llamadito Ahí está el teléfono Muchas gracias Y vamos a llamar a la tía Elvira A ver cómo anda Ese que le gustaban los fierros Manejaba escolares Manejaba el colectivo Larga distancia Corta distancia Media distancia De todo A ver cómo anda No sé con qué está pasando la cuarentena Elvira A ver A ver A ver Ahí llama Ahí hay un guanaco Ahí llama Todo el volante para la derecha Hola Todo el volante para la izquierda Elvira Embrague Freno Me das un segundito que tengo un llamado ¿Sí? Gracias Un segundito nada más Hola Hola Elvira Hola Ernesto ¿Cómo te va? ¿Cómo estás sobrino querido? Muy bien Bien Me alegro mucho Todos para el fondo Todos para el fondo Por favor Que hay lugar Hay lugar Elvira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que estamos todos acá juntos en casa Están los nietos Los tíos Qué bueno Los primos A ver si alguien me da un asiento para la señora Un asiento para la señora mayor Por favor Elvira tranquila Te llamaba Como hace mucho que no te veo Te llamaba para ver cómo andabas Y le estaba contando Porque estamos en vivo la TV pública Y le contaba ¿Querés que te mueva el timbre para regalo? Cortala con el timbre No, es que justo salieron a comprar ¿Viste? Está bien Le contaba a la señora Mechi Que vos fuiste una de las primeras choferes mujeres Que existió Claro Fui una de las primeras choferes mujeres Un asiento para la señora con el chiquito Un asiento para la señora con el chiquito No, lo que pasa es que ¿Viste cómo es la vida en familia? Sí Hay que tener mucha paciencia Es igual que el tránsito Uno tiene que tener paciencia Acá estamos por tomar la meriva El desayuno Y te apuran todo el tiempo ¿Qué querés? ¿Que huele? ¿Querés que huele? Tranquila Elvira Ya están No estás trabajando Pero ¿Necesitas algo Elvira? No Ya te dije que Tienen acá Están todos Todos están comprando Bueno Te tengo que dejar ¿Sí? Bueno Te mando un beso grande Porque estoy haciendo clases online De manejo ¿Sabés? Muy bueno eso Sí Te quiero decir que te quiero mucho Yo también Quería decirte que tengo muchas ganas De darte un abrazo Y bueno Cuando pase todo esto Nos vamos a abrazar fuerte, fuerte, fuerte Y nos dan muchos besos Muchas gracias Muchas gracias ¿Querés que huele? ¿Querés que huele? Paciencia Hay que tener paciencia En este encierro Adiós Elvira Adiós Adiós Embrague Bueno Viste cómo es Hay que tener paciencia En esta cuarentena Y bueno Hablamos de las recomendaciones Y ahora vamos a ver a Nia Que no va a hablar del coronavirus Vamos a verla Es solo esto No sé a dónde voy Pandemia Ya somos un par Podemos aumentar Pandemia Contacto cercano Así nos propagamos Pandemia Entramos en acción Ya somos un montón Pandemia Juntos avanzamos Y nos multiplicamos Pandemia Seguir es primordial Dominio mundial Contra el coronavirus Lavémonos las manos Seguimos de la televisión pública Seño Y ¿Cómo sigue la clase? Bien Vamos a empezar Mirando un video De mi familia Que nos va a ayudar A poder conversar después Sobre esto De los trabajos Que veníamos anticipando ¿Les parece? Dale Perfecto A ver Muy bien Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia ¡Suscríbete al canal! 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 Y son todas mujeres las que, ellas, construyen sus propias viviendas. Todas mujeres albañilas. Albañilas. Albañiles. Albañilas. Bien. Que antes quizás era una tarea que se veía destinada a los varones. Bien. ¿Y ellas qué hacen? Son pilotas de avión. Qué bueno. Qué bueno manejar un avión. Me encanta. Bien. ¿Qué otras cosas? ¿Saben qué? Mujeres que manejan los trenes. Claro. Mi tía Elvira. Hablando de la tía Elvira. Targa a distancia, targa a distancia. Una genia la tía Elvira. Mujeres que manejan taxis también. Sí, también hay. Mujeres mecánicas. También. La tía Elvira, ¿será que arreglaba su colectivo? La tía Elvira le hacía todo. La tía Elvira creo que hacía una casa en agua. Acá tenemos una tía Elvira. La tía Elvira con otra joven. La tía Elvira con otra joven. Muy bien. Una que grande la tía Elvira. Qué bien. Señoras policías. Sí, también lo vemos por las calles. Sí, también lo vemos por las calles. Sí, exactamente. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Hay más? ¿Tenemos más? ¡Ah! Así. Mira, hace unas grosas. Y hace poco, viste que hace poco que hay un equipo de fútbol femenino de chicas, era casi impensado. Y ahora, las chicas se juntan afuera del fútbol. Esto es bien reciente, la cuestión del fútbol, las mujeres en el fútbol como una cuestión profesional. Como trabajo. Exactamente, como un trabajo remunerado. Antes, si bien pasaba que las chicas empezaban a juntarse, a jugar y demás, pero no era un trabajo remunerado, no era considerado un trabajo. Entonces, esto de que las mujeres se incorporen a las ligas de fútbol. Que hasta hace poquito hubo mundial y estuvimos viendo el contrario. Exactamente. Es como bastante reciente, así que es un logro de las chicas también. Pero es una lucha también, perdón, que hay que seguir porque la desigualdad también de lo que ganan es muy grande entre varones y mujeres. Eso también les quería preguntar. ¿Es siempre igual esto en relación a lo que dice Ernesto? Mira, justo acá tenemos trabajadores y trabajadoras de la salud y tenemos también científicas que trabajan. Exactamente. Pero en relación a lo que dice Ernesto, es verdad, la lucha continúa porque no siempre hay una paridad en cuanto al pago del sueldo, ¿no es cierto? En la cuestión de cuando las mujeres son mamás, que tienen sus hijos, no siempre se les considera los puestos de trabajo. Entonces, son derechos que vamos adquiriendo, pero que hay que cuidar y seguir muy de cerca para que sean respetados. Y seguir luchando. Exactamente. Está muy bien. Entre todos. Para una cuestión de una igualdad social, que todos somos iguales. Bien. Y en relación a esto de los trabajos que venimos conversando, tenemos la invitada. Tenemos la invitada. Llegué un momento de la invitada especial. Para una entrevista. No sabe la invitada que tenemos, se van a sorprender. Estoy muy emocionada. Para la entrevista, vamos a ser como periodistas. Ay, periodistas serios. Periodistas serios. Periodistas de la televisión pública. La vamos a ver acá. La vemos acá. Me parece que la vamos a ver acá. ¿Ya está? ¿La presentamos? ¿La tenemos ahí? ¿La está? Ay, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La presento? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién se da? Hola. Hola. Bienvenida. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Le damos un aplauso. Bienvenida a Seguimos Educando. Estamos acá en inicial para los chicos de 4 y 5 con la señora Mechi. ¿Vos conocés a la señora Mechi? Yo les cuento. Ella es Andrea, Andrea Calvo, que es bombera. ¡Guau! Es bombera voluntaria. ¿De dónde, André? De la boca, de la boca, el primer cuartel que hubo de voluntarios en el país. Así que soy de ese cuartel. Bombera. Amado, les pido un aplauso para mis compañeros que están trabajando mucho en esta época. A veces se los olvidan. No se los olviden. Claro, porque son también trabajadores esenciales. Los bomberos. Muy bien. Claro, y las bomberas. ¿Cómo se te ocurrió ser bombera? Ah, bueno, la historia viene de ese jardín hermoso que hoy tiene el nombre del primer bombero voluntario que es Tomás Liberti. En ese jardín estuve un año y siete meses en una suplencia. ¿Por qué? ¿Por qué, André? ¿Por qué? Contanos por qué estuviste en el jardín, aparte. Estuve en el jardín porque soy profe de educación física. Ah, además es profe de educación física. Claro, le doy clases a los niños. Me gusta mucho el jardín. Me gusta mucho la construcción desde la niñez, digamos. Creo que ahí tenemos que tener el foco. Es un jardín espectacular que tiene una producción de trabajo maravillosa. Hicimos un gran equipo interdisciplinario entre todas las maestras, directivos. Fue maravilloso y bueno, un día me tuve que ir porque era suplente. Ah, mira. Y se armó, se armó el lío, la tristeza mía en primera instancia, después la tristeza del plasma este de los niños hizo que yo dijera, bueno, los bomberos de la boca hicieron un linda sala de música como regalo al jardín. Y Miriam Euro, que era la mamá, una bombera también, donde su papá fue bombero, le digo, quiero ser bombera, a los 52 años. Ah, muy bien. ¿De chica nunca se te había ocurrido? ¿Fue de grande? No, no, fui guardavidas de Cruz Roja, no, no, guardavidas de Cruz Roja que era una profesión que tampoco era de mujeres y en el año 86 me recibí, soy viejita, entonces ahí sí seis varones, seis mujeres y 60 varones, ahí era desigual todo. ¿Sí? ¿Sentías que había desigualdad entre las guardavidas y los guardavidas? Sí, sí, en el respeto a poder salvar una vida entrando al agua y también dentro de la carrera hubo muchos malos tratos, era una época diferente, ¿no? Claro. Habíamos también salido de la dictadura hacía poco tiempo y bueno, era una sociedad muy machista que no lo fue cuando decidí ser bombera. Claro, ahora entre en el cuartel vos no sentís que hay diferencia entre las bomberas y los bomberos actualmente. No hay diferencia, yo tengo unos jefes maravillosos, Marcelo Medina que es mi jefe y el presidente Carlos Milanesi también, nos han dado la apertura a adultos grandes, somos para entrar al cuartel el límite eran los 35 años, se modificó, hoy nos consideran valiosos porque no solamente para el hecho de ser bombero activo, o sea salir, sino también para educar. Esto de transmitirle a los niños los valores a través de la elección de un voluntariado donde se hace por honor, por orgullo y no por el dinero. Eso queríamos preguntarte André, que vos sos del cuartel número uno que son bomberos voluntarios, que también están los bomberos de la policía, policía de la ciudad, policía federal, que ellos son de profesión policías y tienen un sueldo a cambio de ese trabajo. Ustedes son bomberos voluntarios en el cuartel. Exacto, somos bomberos voluntarios, no recibimos ninguna remuneración, lo hacemos, hay 80 bomberos activos, en mi cuartel 20, 24 mujeres. Ah, son un montón, un montón, qué bueno. Son de mujeres. Sí, sí, sí. Estamos pisando fuerte en todos los cuarteles, ya hay 4.000 bomberos voluntarios. Bien, y yo te quería preguntar, André, ¿cómo es un día, cómo es la rutina dentro del cuartel? ¿Cómo es el trabajo de ser bombero o bombera? Claro, sin salir, sin la salida de emergencia, digamos, ¿qué hacen en el cuartel? Bueno, tenemos días de instrucción que son los sábados a la tarde, uno se instruye actualizándose con los nuevos métodos. Ese día es de instrucción, se entra, se firma en un libro de firma de ingreso, se va y se pone la fajina, que no es la ropa que uno sale cuando se viste en forma en menos de un minuto para salir a una salida. Es un pantalón azul con un buzo con el logo de nuestro cuartel, todo azul, con los borcegos de seguridad, con guantes de trabajo. ¿Y qué hacen? Bueno, ahí ya revisamos los camiones. La primera función es revisar los camiones que estén en condiciones, saber dónde están los elementos, si se trasladó algún elemento de algún lugar a otro y no lo sabíamos. Igual se informa eso a través de un informe por WhatsApp a todo el personal, cada vez que se cambia algo de lugar. vemos dónde están todos los elementos, limpiamos nuestro cuartel, porque nuestro primer paso es tener limpio el cuartel. Exactamente. Y todo ordenado para cuando los llaman por alguna salida, tener todo en orden y todo preparado. Listo, salimos corriendo. Claro. Tener todas las herramientas a mano. En las camas hechas... Ah, claro, porque hay bomberos... Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Hay un tubo así como que yo veo en las películas así para tirarse? ¿Viste que el bombero hay como un tubo así, se tira y sale corriendo? No hay tubo. No, no hay tubo. No, el cuartel de la boca es más lindo. ¿Es cierto, André? Yo me imaginaba que se tiraban por el tubo ahí, subían a la autobomba y salían. Me gustaría que no, 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 en serio. Bueno, André, estuvo hermoso todo lo que nos contaste. Estamos encantados y encantadas de haberte conocido. Muchísimas gracias por este momento, por contarles a los chicos y a las chicas cómo es el trabajo de ser bombera. Qué bueno, está genial. Un gusto conocerte. Maravilloso, maravilloso. André, gracias. Te mandamos un beso muy grande. Le mandamos un beso a todos los chicos de los jardines. Ya falta poco. Hay que tener paciencia. Usted, miren. Divino el barbijo. Divino el barbijo de los bomberos y las bomberas, miren. Ahí en el fuego. Mirá qué bueno que está. Es genial, genial. Chau, André. Muchas gracias. Nos vemos. Qué bueno conocer a Andrea, me encantó. Es como una super heroína. Bueno, vieron que cada uno trabaja de lo que quiere y cada uno juega a lo que quiere. Lo que vemos ahora en frases en cajita, miren. Mirá, mirá. Ahí está. Y después prepárense que se viene un dale que que va a estar buenísimo. Vaya buscando las cosas. Me gusta escucharte. Cada uno juega con lo que le gusta. Llegó el momento más divertido, por lo menos para mí, el dale que. Sí, muy bien. Vamos a elegir, poder elegir a qué vamos a jugar. Abrimos la puerta de la ventana de la imaginación. Claro que sí. Para armar este dale que. Vamos a jugar a lo que nos gusta justamente, a lo que nos gusta. Y ustedes en sus casas, ¿a qué quieren jugar? ¿Qué profesión quieren tener? ¿Qué profesión van a elegir en el día de hoy? Porque vamos a jugar un dale que muy especial. Muy bien. Uno que tiene que ver justamente con las profesiones, con los oficios, con los trabajos. Y vamos a elegir unos trabajos nosotras, por ejemplo. ¿Qué vamos a elegir? Primero dedicamos los personajes y después inventamos la historia. A ver, los personajes, a ver qué les gustaría hacer a un trabajo que les guste. Perdón, yo quiero ser, perdón, recién acabamos de estar con Andrea y la verdad que me dieron unas ganas locas de ser bombera. Muy bien. Es así. ¿Seamos bomberas? ¿Tenemos nuestro propio cuartel? Vamos, bomberas. Perfecto. Las chicas van a ser bomberas y yo puedo ser un oficinista que cuando hay peligro se saca la ropa y se transforma en un superhéroe. Buenísimo. Uy, tenemos manguera. Uy, tenemos manguera de bomberos. Qué espectacular. Yo voy a jugar a que soy un oficinista. Mirá, yo encontré cascos de bomberos. Vamos a ponerlo. Que se transforma en un superhéroe. Ahí está. ¿Entra el casco? Sí, entra. Perfecto, muy bien. Tenemos que armar el autobomba. Ah, tenemos que armar el autobomba. Muy bien. Compañera bombera. A ver. Ahí está. Ahí está. Voy a ser oficinista que se transforma en superhéroe. Venga, ahí está. Tenemos que esperar la llamada de emergencia. Vamos a tener que esperar la llamada. Acá tenemos el teléfono. Este es el autobomba. El teléfono para la llamada de emergencia. Ahí está. Tenemos todo ordenado, como Andrea, que en el cuartel ordenan todo, preparan. Vamos a llevar todas las cosas que necesitamos. Y la historia que vamos a contar es una de bomberos y superhéroes en problemas. Bien. Muy bien, voy a correr esto para aquí. Lleves el teléfono. Ahí está, me llevo el teléfono. Ahí está, lo vamos a llevar. En la estación de bomberos. Acá tenemos la estación de bomberos. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Está, 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 está. Muy bien, la soya, muy bien. Tenemos todos los implementos. Bárbaro. Qué bueno. Bueno, un día. Perfecto. Nosotras vamos a empezar, como dijo Andrea, como un día cualquiera en el cuartel, ordenando todas las cosas. Bueno, ustedes en sus casas, empiecen a jugar, invéntense su historia y esta historia comienza así. ¿Tenemos todo? Sí, sí. A ver. Vamos a limpiarnos las manos. Ahí está. Bueno, parece un día aburrido. Nadie nos está llamando. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos a ver. ¿Tiene tono? Sí, tiene tono. Oh, no lo puedo creer. Lo que ven mis ojos. Allá, en ese rascacielos. Hay un oso atrapado en un incendio. Ah, soy un oso. Estoy atrapado. Ayuda, ayuda. Oh, ese oso. Se ha caído ese oso. Oh, no, oso. Quédate aquí. No te caigas, osito. Ese oso está en un incendio. Necesita un superhéroe. Y yo, Supermancito, el hermano menor de Superman, el más mansito, lo irá a rescatar. Iré con el poder de volar. Tranquilo, oso. No te preocupes. Supermancito te rescatará. Volaré hasta la punta del rascacielo. Aquí estoy, oso. Tranquilo. No temas. Te recuperaré y te llevaré a tu casa, osito. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. No temas, llegó Supermancito, el superhéroe más buenito. Te llevaré volando a tu casa. Te llevaré volando a tu casa. Te llevaré volando. No le puedo creer. Se me acabaron los superpoderes. Estoy en problemas. Los superpoderes se me han acabado. Oh, pero cuando un superhéroe está en problemas, sabe a quién llamar. ¿A quién? ¿Dónde está esto? ¡Ja! ¡A los bomberos! Voy a llamar al cuartel del bomberos. Se me han acabado los superpoderes. No puedo volar ni salvar a este osito que está atrapado. ¡Llamado de alerta! 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 ¡Atenemos! ¡Atenemos! ¡Hola! Sí. Hola. ¿Cuartel de bomberos? ¿Cuartel de bomberos? ¿Bomberas? 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 Buenos días. Estoy en un problema. Habla Supermancito, el menor de los amigos de Superman. Sí, ¿cuál es su emergencia? Estoy en el medio de un incendio. Quise salvar a este osito, pero se me acabaron los poderes. No puedo volar. Estoy atrapado en el medio del rascacielos. ¡De fuego! Dígame, Supermancito. Dígame su dirección exacta, por favor. Hasta aquí nos dirigimos. Estoy en la calle de Cucha Cucha al 3.600. Bien, por favor, aguarde con calma. Enseguida estamos yendo las bomberas al rescate. ¡Perfecto! Bien, tenemos una misión, una misión, amiga bombera. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Bomberas! ¡Talquilo! ¡Al rescate! ¡Súper trajes, trajes! ¡Súper trajes! ¡Súper trajes! ¡Casco! ¡Bien! ¡Casco! ¡Tenemos todo! Tenemos que ir al autoboma. Tenemos mangueras. ¡Manguera! ¡Tenemos honga! ¡Rescate! ¡Tenemos! Para rescatar, tenemos binoculares. ¡Perfecto! ¡Los vamos al autoboma! ¡Vengan! ¡Ahí está! ¡Esperá que se va el teléfono! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡A toda velocidad! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Ahí a lo lejos lo llevo! ¡Acá debe ser! ¡Es super mansito! ¡Sí! ¡Bomeras! ¡Estoy acá en la punta de este edificio! ¡Ah! ¡En el medio de todo el fuego! ¡Las llamas me abrazan! ¡Bien! ¡Me abrazan y no me pueden abrazar! ¡Conectemos las mangueras! ¡Tranquilo! ¡Mantenga la calma! ¡Nosotros la vamos a ayudar! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Mangueras conectadas! ¡Vamos a apagar el fuego! ¡Oh! Tranquilo, están apagando el incendio y estaremos a salvo rápidamente. ¡Mmm! Un poquito de agua. ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Muchas gracias, bomberas! ¡El fuego ha sido extinguido! ¡Bien! Bueno, ahora tenemos que rescatarlo, amigo. ¡Venga! ¡Trate de agarrar la soga! ¡Mire! ¡Ahí va! ¡Shh! 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 ¡Vamos a la bombera! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Es imposible que se haga bajar! ¡No importa! ¡Puede fallar! ¡No importa! ¡Estira! ¡Señor! ¿Qué tengo que hacer? ¡Conserve la calma! ¡Intente saltar! ¡Usted está loca! ¿Quién piensa que soy un superhéroe? ¡Vamos, confía nosotras que somos bomberas voluntarias! ¡Soy un superhéroe! ¡Somos muy zarpadas! ¡Vamos! ¡Súper bomberas! ¡No, no tengo miedo! ¡Yo sí estoy muerto de miedo! ¡Mantenga la calma! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Más cerca! ¡Mantenga la calma! ¡Más a la derecha! ¡Más a la izquierda! ¡Bomberas! ¡Me han salvado! ¡Me han salvado la vida a mí! ¡Y a este peluche también! Porque cuando alguien está en problemas, ¡llama al superhéroe! Y cuando el superhéroe está en problemas, ¡llama a las bomberas! ¡Y color incolorado! ¡Este cuento! ¡Y esta historia ha acabado! ¡Muy bien! ¡Una pregunta! ¡Les hago una pregunta!